Estos Selection Days son el resultado de un gran esfuerzo de tres meses de trabajo conjunto de todo el equipo de Startup Bootcamp, donde tuvimos la oportunidad de conocer a más de 100 emprendedores de la región visitando diferentes ciudades en América Latina. Este año también tuvimos una gran representación de startups, entre ellos emprendedores de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Chile y al final esto lo que nos dice es que hay un gran crecimiento y una gran actividad dentro del sector fintech en toda América Latina. En estos Selection Days tuvimos la presencia de más de 80 mentores que fueron invitados a participar en este evento, mentores que provienen del sector financiero, del mundo inversor, que también han sido emprendedores anteriormente y al final pues las 20 empresas seleccionadas tuvieron la oportunidad de reunirse con ellos y recibir feedback y también identificar oportunidades de negocio conjuntas. La experiencia de Selection Days fue sumamente gratificante. Los méritos de la competencia, cómo está estructurada, el mentoreo que se recibe acá durante los tres días es un valor. Nuestros objetivos ahora, a partir de que ganamos, son enfocarnos mucho en el mercado mexicano. O sea, el mercado mexicano con la ley fintech está siendo punta en todo lo que es adopción de tecnología API, sobre todo en el sector financiero, los bancos, las instituciones financieras. Es, digamos, la base de nuestro core business. Entonces es un mercado sumamente relevante para estar aquí ahora. En realidad es una montaña rusa de emociones. Una aceleradora del calibre de Startup Bootcamp nos ha seleccionado, ha creído en nosotros, que nos ha permitido validar nuestro modelo de negocio con partners, mentores y personas claves dentro del sector fintech. La visión concreta que tenemos es aprovechar toda la expertise, todo ese conocimiento, toda esa red de contactos de Startup Bootcamp para lograr un soft landing exitoso y rápido en México. Una vez iniciado el programa de aceleración, durante tres meses trabajaremos muy cercanamente con las startups elegidas porque queremos que ellas se conviertan en referentes del ecosistema fintech en América Latina para consolidar su negocio y crecerlo en los próximos meses. ¡Gracias!